Catinga con un flow del Norte. Róbele el papa up en el baquet. Esto es una vaina exclusiva para los tigres, que las menores lo dejan. Estamos filmados y no somos peloteros, manita. ¡Potables produciendo! Ella misma me dio sueño de que aquí vamos a bajar. Pero no era de nada, no, no, no era de nada. Ella que como una presidente estaba de etapa. Pero no era de nada, no, no, no era de nada. Le dije entonces agarre el micrófono y voltea a cantar. Pero no era de nada, no, no, no era de nada. Le dije tengo la brocha, porfa déjame pintar. Pero no era de nada, no, no, no era de nada. Estaba mancando a mis tipas, ya estaba desacatao. Y asusta viene y me dice, yo tengo el tanquetapao. Cuando me dijo esa vaina hasta me puse colorao. Y le dije quién me va a bajar este tallo levantao. Paso nada más que los pepe dudó que esto te he sellao. Nada más tú dices que tu cilindro ya no te ha cortao. Yo que pensaba que esa cosa tierna le iba a dar pao pao. Esto es para los tigres que se lo dejan. Ella te dice que es de calle y que no tiene huello. Que está vendiendo sueños. Que le gusta matar y que se fuma su lello. Que está vendiendo sueños. Ella te dice tú me gustas, yo por ti a tempeño. Que está vendiendo sueños. Y se apaga la caballa y lo baño no encuentro. Que está vendiendo sueños. Que está vendiendo sueños. Que está vendiendo sueños. Que está vendiendo sueños. No papi, lo que te digo es real. Ella misma me dio sueño de que aquí vamos a bajar. Pero no era de nada. No, no, no era de nada. Ella que como una presidente estaba de etapa. Pero no era de nada. No, no, no era de nada. Le dije entonces agarre el micrófono y voltea a cantar. Pero no era de nada. No, no, no era de nada. Le dije tengo la brocha porfa déjame pintar. Pero no era de nada. No, no, no era de nada. Yo creía que era de tola porque estaba en tolocan. Y a tu el que ella agarraba no sobaba más que un pan. Todos los tigueres del barrio querían comerse ese flan. Y ella no vendía sueños. Le daba una día a ese pan. Ella estaba deseable como un juguito tan. Le decían tú eres chita entonces yo soy Tarzán. Si hiciera matícate como galleta can can. Y lo que cayeron en tu gancho. Estamos como can. Te está vendiendo sueños. 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 Cállete, cállete, cállete. Te está vendiendo sueños. Te está vendiendo sueños. Te está vendiendo sueños. Te está vendiendo sueños. Te dice tú me gustas, yo porque a tempero. Te está vendiendo sueños. Y se apaga la caballa y no bañando en cuero. Te está vendiendo sueños. Castinga con un flow del norte. Robert, el Papa, Uber en el basquet. Oh, David, el humilde, Saúl y Vanny a la que mueve. Ella misma vendió sueños de que aquí vamos a bajar. Pero no era de nada. No, no, no era de nada. Ella que como una presidente estaba de tapar. Pero no era de nada. No, no, no era de nada. Le dije entonces agarre el micrófono y voltea a cantar. Pero no era de nada. No, no, no era de nada. Le dije tengo la brocha, porfa, déjame pintar. Pero no era de nada. No, no, no era de nada. Notable produciendo. No, no era de nada. El que quiere sonar con Gatinga que le pido...